Trazos y cruces con la línea de investigación de estudios culturales de las artes. La pertinencia del proyecto con esta línea es evidente en el sentido que se articula sobre y desde el conflicto entre la práctica artística desde las tradiciones académicas y la búsqueda de nuevas prácticas y sentidos del dibujo. Reaccionando al poder institucional y sus mecanismos a partir del indisciplinamiento, dada una expansión del dibujo, así como de lo colectivo y de lo expositivo. En el proyecto hay una constante discusión e indagación dentro de la investigación en torno al sentido y aplicación del dibujo frente a la crisis moderna y sus relaciones de poder y mercado, en donde la práctica artística es tomada como mercancía desde lógicas como la economía naranja, por ejemplo. El proyecto dialoga con varios elementos de los núcleos articuladores asociados al trabajo de la línea, pero principalmente con los siguientes y de la siguiente manera. Estéticas decoloniales, corpopolíticas y geopolíticas del sentir, el pensar y el hacer. En el proyecto se plantea el dibujo expandido como posibilidad decolonial, al ser este un medio para desarrollar y construir nuevos sentidos y prácticas en torno al ser, el cuerpo y el territorio. Políticas económicas y gestión de la cultura y el arte. Se proponen nuevos sentidos y prácticas en cuanto al dibujo como acción, relación y experiencia, que permite abordar el arte dentro de lógicas diferentes a las tradicionales. Relaciones, arte-educación. Relacionado con la investigación no solo por mi papel y práctica docente, sino como una forma de educación independiente y emancipada. Creemos entonces que este proyecto esté en diálogo directo con la línea de investigación de los estudios culturales de las artes y que aporta a sus cuestionamientos y objetivos.